Ombocado es una comunidad que es muy de desafío en el sentido de que nos miramos a nosotras mismas con honestidad y es muy cómodo también y conectamos muy desde ahí. Cambia de forma, no somos una sola, somos mamá, amiga, mujer, empresaria, somos un montón. Entonces esa oportunidad de cambiar de forma, de yo haber vivido en Costa Rica sin zapatos y ahora vivir en Santiago y tener mis outfits y maquillarme y poder sentirme absolutamente cómoda en cada escenario de la vida y ver cada experiencia que te da la vida como un regalo en no aferrarte a lo que pasó ni a lo que va a pasar, sino estar acá viviendo lo que la vida te está presentando en este momento. Y ahí nace la plataforma Daily Learning, que sí enseño sobre espiritualidad, pero más de espiritualidad es de autoconocimiento, o sea, recupera tu poder con tu cuerpo. Es la experiencia la que a mí me enciende y cuando se me acerca una embocada que les digo yo y me abraza y me dice, claro, tu meditación me hizo bien, a mí me llena el alma y creo que para mí la clave ha sido mantener la conexión al corazón. Bienvenidas y bienvenidos a Animales del Emprendimiento BCI, un nuevo capítulo de nuestro podcast con conversaciones interesantes que nos van mostrando el camino, no solamente para emprender, sino para hacer crecer nuestros negocios e inspirarnos, porque hoy estamos con una mujer que nos inspira, que nos motiva. Se trata de Caro Menéndez, que ha creado Un Bocado y que está con nosotros hoy día. ¿Cómo estás, Carito? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, me entretiene mucho y estoy acá lista para esta hermosa conversación que se nos viene. ¿Cuántos seguidores tienes, Caro, en Instagram? ¿200 y algo? Por ahí. ¿200 mil y algo? Sí. Sí, claro, no me digas 200 porque 200 es muy poquito. 200 mil y algo. 200 mil y algo. Oye, ¿cómo nace Un Bocado? Cuéntame un poco la historia. Un Bocado nace de una profunda depresión. ¿Por qué? Nace de una profunda depresión y una crisis de ansiedad de que yo hace 10 años, 26 años, hice todos mis checks en la vida, la universidad, la relación de pareja, todo lo que uno tiene que hacer, un ordenadito para ser feliz. ¿Supuestamente? Supuestamente. Entonces yo hice mis checks y no pasaba nada con la felicidad. Y dejé de lado muchas cosas que quizás quería hacer por cumplir ciertas reglas, compuestas. Y no llegué a eso y en eso me fui hacia abajo. Y en ese irme hacia abajo aprendí mucho a rendirme, empecé a conectar con otras cosas porque tenía que buscar algo que me hiciera, digamos, sentir bien. Y me acuerdo, porque ahora fui al sur, fui a Pucón, y yo tuve mi depresión en Villarrica. Y me acuerdo, y lo comentaba, que estaba ahí y la gente era feliz y la gente disfrutaba y a mí me daba envidia porque la gente puede disfrutar y yo no. Entonces ahí a mí se me abre una búsqueda porque yo me sentía estafada por la vida. ¿Estudiaste en la universidad? Estudié en la universidad. ¿Qué estudiaste? Fono de biología. Perfecto. Cumpliste con eso, te titulaste, todos muy contentos, lo socialmente correcto, ¿no? Sí. ¿El pololo? También. También, estaba ahí. Un buen hombre, médico, buen chico, todo correcto. Sí. Pero no había felicidad dentro tuyo. Pero algo me faltaba y no entendía qué es y ya había hecho todo para llegar para llegar a eso, ¿no? Así que ahí entré un proceso de búsqueda muy profundo, de ver qué realmente quería yo. Y ahí fue cuando te comentaba antes que empecé a escuchar voces, empecé a conectar a través de sueños y a través del dolor que me empezó a abrir a otras cosas en la vida. Empecé a conectar con, ¿cómo llamarle? Con una guía que se me encendió adentro y que me empezaba a dar direcciones porque, como te decía, sentía que en la vida me había estafado, pero ahora me doy cuenta que yo me estaba estafando a mí misma porque yo no estaba siguiendo lo que yo de verdad quería hacer. Estaba siendo quizás demasiado racional. Claro. O sea, a mí me dijeron, tienes que ir a la universidad, un buen hombre, una familia y ese es tu camino. Pero nunca me pregunté y ni siquiera sabía preguntarme lo que quiero yo. Claro. Entonces ahí empezó el que quiero yo y ahí empezó un viaje en el que decidí regalar todo. Le dije a mis amigas, chicas, hice una maletita, chiquitita con lo esencial. Chicas, me voy. Vayan a mi casa, está llena de ropa, agárrense todo. Y de ahí me fui a trabajar, a ahorrar plata para irme a la India, a Nepal y a encontrar algo que yo sabía que... La espiritualidad. Sí, podríamos decirlo. Oye, Caro, cuando provocas eso hace 10 años atrás, siendo muy joven, ¿qué pasó en tu entorno? ¿Qué pasó con la gente que te rodeaba, con tu familia, con el cepololo, médico? Yo empecé... Yo siento que el dolor nos hace enfocarnos en lo que es realmente importante. Cuando uno pierde la salud o pierdes a alguien que amas, te das cuenta que es lo importante. Y para mí lo importante en ese momento era escucharme a mí y ser honesta conmigo. Entonces todas las otras voces que antes eran muy importantes de por qué fracasa una relación o por qué fracasa el estudio se hicieron cada vez más chiquititas. Entonces yo en ese momento, como buena sagitariana, veía mi objetivo de yo voy a ir a descubrir este camino espiritual porque tuve un sueño que no es un sueño, fue una especie de viaje astral en el que me hablaban de que había un amor y había una magia que existía, pero yo no podía conectar con eso. por mi mente, por mis bloqueos. Yo quería llegar a ese amor porque yo lo había experimentado. Oye, pero no es llegar y agarrar las cosas, hacer una maleta y mandarse a cambiar. O sea, como que hay que tener bastante fortaleza a pesar de ese dolor que era el que te estaba acompañando constantemente. ¿Fue ese mismo dolor el que te da esa fortaleza, de alguna manera? Es que yo sentía que lo hacía o me moría. Yo llegué a un nivel de rendición que era, yo hago esto, que es mi, de hecho, mi historia es un poco más, no es tan una historia feliz, pero es la historia que es. Me acuerdo que yo estaba enojada con la vida, dije, yo no me voy a quedar viviendo una vida donde no soy feliz y no puedo ser yo. Hice una lista de las 10 cosas que a mí me gustaría hacer en la tierra antes de morir. Ya. Yo dije, yo hago estas 10 cosas y me voy, me rindo, esta vida no es para mí, yo no sirvo, soy muy sensible, no encontraba nada que se sintiera como que yo pudiera existir en ese lugar. Hice esa lista que era viajar sola, conocer un monje, abrazar un koala, como sueños que uno dice. Dime las 10 cosas que pusiste, porque ya dijiste, conocer un monje, viajar sola, abrazar un koala, tirarme en paracaídas, nadar con una ballena, conocer una tortuga. ¿Una tortuga de tierra o de mar? Últimamente nos han hablado mucho de tortugas acá en el podcast. Sí, son hermosas. ¿Una tortuga de mar? Hacer un curso de yoga en la India, dedicarme a la meditación y enseñar lo que iba a descubrir. ¿Has cumplido las 10? Me falta la tortuga. ¿Todavía no conoces? Porque la idea es que, el plan es que la tortuga se me aparezca, ¿no? Y yo ir a un lugar de tortugas. ¿Has ido a Hawái? No. Ahí es. Sí, en la isla de Pascua. En la isla de Pascua. En ambas tienes ahí la opción. ¿Haces este listado pensando en el fin de tu vida? Ajá. Qué fuerte. Sí. Yo hacía esa lista y no tenía nada más que hacerla. Y me sentía realmente, o sea, mi depresión fue profunda. No fue cualquier cosa. Y realmente estaba en un estado de rendición donde no me importaba nada más, más que hacer esa lista y mi visión estaba muy, cuando uno está estresada, tu visión se vuelve muy... Pequeño, ¿no? No es lo demás. Pero al mismo tiempo me sentía muy guiada. Mi relación de pareja, me acuerdo de una conversación que yo le decía que me quería ir a India, quería hacer estas cosas. Y él me decía que no, que una mujer tiene que estar ahí porque él está haciendo sus estudios y tengo que apoyarlo y que no tienes que quedarte acá y si te vas terminamos. Yo dije, bueno, terminamos. Y me fui. Y te fuiste. ¿Y con qué plata te fuiste? ¿Te fuiste a trabajar primero? Me fui a trabajar primero. Ya. Empecé a emprender, hice unas lechecitas que hacía de nuez y de almendra. Ya. Y las vendía puerta a puerta alrededor de la casa de mi mamá. Ajá. Y después trabajé con un amigo, me contrató en Norvays. Y ahorraba, 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 ahorraba y ahí me dio para el pasaje a Australia y para vivir la primera semana en Australia. Y partiste a Australia. Y partí a Australia. Así nomás. Así nomás. ¿Te dieron visa? Sí. La Working Holiday. Ah, ya. Fuiste como a trabajar. Fui a trabajar. Perfecto. ¿Qué año era esto? ¿Hace 10 años atrás? Sí. Hace 10 años atrás. Ya. Porque una amiga me dice, no te vayas a India a gastar todos tus ahorros. Anda a Australia, trabaja más, ahorra más. Y de ahí, lánzate a ese proceso. Y lo encontré bastante inteligente. Coherente. Coherente, sí. Como que hagamos las cosas, pensemos mejor las cosas un poco. Ya. Y ahí en ese camino y en esa búsqueda de mí misma y en esa lista, me empecé a enamorar profundamente de la vida. Y de mí, y de él, todo. Y se me abrió el corazón. Quizás esa lista era una especie de autosalvación. ¿Lo has pensado en retrospectiva? Ahora que lo dices, suena muy lindo. Pero no lo había pensado. Pero es una lista que me devolvió las ganas de vivir, digamos. Y con esas ganas de vivir, yo estaba tan agradecida que eso se me hubiese devuelto, que es como si me hubiese devuelto el alma al cuerpo, que dije, yo me voy a dedicar mi vida a que si a alguien le pasa lo mismo que a mí, encuentre alguna herramienta para poder devolver su alma al cuerpo. Y estamos en un mundo donde, al parecer, estamos padeciendo la vida mucho más que antes, ¿no? Sí, siento que la vida nos hace, no nos hace, pero nos invita mucho a sacrificar partes que son las partes que nos dan amor, nos dan vida. Entonces, a veces pensamos que por crecer o por tener cierta relación o cierto estatus, vamos a ser felices, pero estamos como vendiéndole el alma al diablo, digamos. Y de repente, no, no era por ahí. Y empezar las buscas. ¿Y cómo nace Un Bocado? Un Bocado nace en una cascada, me acuerdo en Australia. Estaba sentadita en una piedra y empiezo a mirar cómo caía el agua de la cascada, las piedras, cómo los árboles se sostenían de la tierra y cómo todo trabajaba cuidándose y nutriéndose a todo. Un ecosistema. Un ecosistema. Todo se nutría a todo. Y yo sentía que vivía en un mundo en donde todos competían con todo. Y todos hacían daño entre todos. Y yo empiezo a ver la naturaleza y digo, ya entendí. Había entendido todo mal la vida. La vida no se trata de competir, la vida se trata de sostenernos entre todos. ¿Cómo genero algo, un mundo, un micromundo, que se trate de eso? Porque cambiar el macromundo era muy difícil. Entonces dije, yo voy a generar algo que nos recuerde que es la esencia de nosotros, de los humanos, de compartir, estar juntos, de sostenernos, en amor, en dolores, de nutrirnos y que todos somos distintos. La tierra tiene una distinta función que el agua, el agua tiene una distinta función que la madera y los árboles. Pero son todas esenciales. Y muchas veces tratamos de entrar en un molde y ser todos iguales y ahí nos perdemos y nos dejamos de nutrir y competimos y se nos va el alma. Y estabas viendo esta cascada y antes te quería preguntar, ¿te fuiste a Australia y sabías inglés? ¿Tenías competencias o te fuiste así nomás? Tenía un poquito de inglés que lo aprendí gracias a Friends, que veía mucho esa serie. ¿A Friends, la serie? Sí, sí, yo te hablaba como Joy, te decía, ¿cómo estás haciendo? Ese era mi inglés y me manejaba con eso. Y cuando fui a Australia empecé a trabajar de mesera y ahí empecé a practicar un poquito más el lenguaje, aprender y también decidí a estar compartiendo con personas que hablar en inglés. Porque muchas veces uno va a Australia y te quedas con chilenos o latinos que hablan español. Y dije, no, me iba a meter... Porque yo iba en una misión, o sea, yo no iba a disfrutar. Yo iba a encontrar mi alma y a ponerme en lugares donde tuviera que crecer. Entonces me la hacía difícil a mí misma. Entonces me metí en lugares donde era solo inglés y al principio no entendía nada. Y después empezó a soltar. Qué increíble, ¿eh? Ese también es como una forma de desafiarte. Sí. ¿Cuánto hay de desafío en Unbocado también? ¿O cómo desafías tú a esa misma comunidad que es la que te sigue? Unbocado es una comunidad que es muy de desafío en el sentido de que nos miramos a nosotras mismas con honestidad. Siempre nos decimos con suerte señora, nos reímos de nosotras mismas cuando nos tratamos de victimizar o de regalar nuestro poder a otra persona, que es algo que está muy de moda en lo femenino, ¿no? La princesa, la víctima. Y es muy cómodo también. Y conectamos muy desde ahí. Pero se tienen que desarrollar otros arquetipos de la guerrera y de yo me voy a desafiar a mí misma para poder desarrollar esta habilidad. Necesito este desafío. Y yo necesitaba mucho crecer mi autoestima. Necesitaba mucho ciertas cosas que yo para eso necesitaba desafíos. En el tema económico también. Empecé a trabajar, me quedé muchas veces sin dinero, sin poder comer. Estuve una semana sin poder comprarme zapatos. Sin zapatos. Y podría haber llamado a mi mamá, me puedes enviar un poco de dinero para comprarme zapatos. Pero mi misión era yo saber que yo era capaz de hacer las cosas y hasta dónde yo podía caer o levantarme por mí misma. Y siento que eso me dio una fuerza de decir, yo me puedo sostener. O sea, puedo estar con cero peso y puedo vivir igual. Y puedo hacerlo igual. Y eso me dio un fuego que hasta el día de hoy lo agradezco mucho porque me dice como yo puedo. Y ese fuego es un fuego que prende un bocado constantemente. Si tuvieras que elegir un animal del emprendimiento, te voy a preguntar después, pero un animal que identificara un bocado, ¿cuál sería? Siento que un bocado es un trickster, un shapeshifter que cambia de forma. Ya. Cambia, ¿viste? Estas películas donde un animal se transforma en otro animal o en otra persona y va cambiando de forma. Yo tengo al arquetipo del alquimista muy fuerte en mí y puedo cambiar de forma. ¿Cuál es el arquetipo del alquimista? Para que la gente lo entienda. El alquimista es la que puede transformar algo en oro. Ah, ya. Agregando eso. Yo quiero ser. Entendiendo el oro como algo valioso para ti. Ok. No el dinero. No el dinero. También puede incluir todo. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, Shakira es una gran alquimista. Claro. Poder transformar una experiencia de dolor en algo que a ti te nutra. Que es mucho de la sabiduría. Porque todos se ríen aquí. Están todos riéndose. Todos quieren ser alquimistas en el fondo. No vengan con cosas. Es como una sabiduría del metal que trae uno de los espíritus que también después te voy a hablar, que están en el libro. De reconocer lo que es sagrado, tomar eso y seguir tu viaje de transformación. Que nos vamos transformando en diferentes arquetipos. No somos una sola. Somos mamá, amiga, mujer, empresaria. Somos un montón. Y de repente nos quedamos en cuatro personajes y tenemos doce para explorar en la vida. Perfecto. Entonces, esa oportunidad de cambiar de forma, de yo haber vivido en Costa Rica sin zapatos y ahora vivir en Santiago y tener mis outfits y maquillarme y poder sentirme absolutamente cómoda, digamos, en cada escenario de la vida y ver cada experiencia que te da la vida como un regalo y no aferrarte a lo que pasó ni a lo que va a pasar, sino estar acá viviendo lo que la vida te está presentando. El presente, ¿no? Sí. Y el animal, entonces, es un animal que se transforma. Pero tú me decías que hay uno que tiene que ver con también esta búsqueda que hacen en un bocado, que es un animal que es más sagrado, ¿no? Es un animal... El colibrí. ¿Qué es lo que me dijiste? El colibrí. El colibrí. ¿Pero me dijiste que era un animal sagrado el colibrí? No sé, puede ser. Todos los animales son sagrados. Sí, bueno, todos los animales son sagrados, es verdad. Pero el colibrí es un animal que conecta mucho con otras dimensiones. ¿Por qué? Es un animal sutil, aparece, no está, trae información, se va, a diferencia de, no sé, un elefante, que es un animal más de tierra, ¿no? Está denso, está ahí, su presencia es distinta. Energéticamente son distintos. Colibrí. Yo me sentía en Costa Rica mucho como un colibrí porque me movía desde la intuición, momento a momento, no sabía nada de negocios, nada de emprender. Pero bueno, me hice este tatuaje que significaba moverme desde la intuición. Y yo sabía que mi alma, y al conocer lo que es un alma, que hay bien información ahí. Eso es sabio y empecé, dije, yo me voy a dedicar a seguir solo lo que dice mi corazón, el alma, lo que sea que me está hablando en este momento, a ver qué pasa. Y pasaron muchas cosas lindas. Han pasado muchas cosas lindas. Este emprendimiento que motiva a muchas otras mujeres. Ya te voy a preguntar un poco lo que pasó en la pandemia, además, que hizo explotar esta comunidad. Pero tú dices, yo no sé bien o no sabía bien cómo llevar esto a un negocio. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo lo llevaste al negocio? ¿Ha sido pura intuición o has tenido algunas estrategias que finalmente las ha llevado a la conciencia y que hoy día te dicen, así se emprende? Yo creo que un poco de las dos. Una parte de mí estaba rendida simplemente dejar este conocimiento y buscar un trabajo de otra cosa. De hecho, estaba buscando un trabajo de otra cosa. ¿Cómo qué? Mesera, lo que sea. Yo ya había trabajado limpiando baños, cuidando niña, mesera. En Australia hice de todo, entonces... Todo era lo mismo. Lo que llegara, pero yo necesitaba ahorrar dinero para crear un bocado, dejar que exista, que la gente lo encuentre. Y de ahí seguir mi camino. Y en eso que yo lo estaba haciendo, me acuerdo que lo primero que empecé a hacer fueron sesiones uno a uno. De enseñar a meditar y más o menos este camino. Y yo tenía una sesión y me pagaban y con eso comía. Ok. Y el arriendo, mi amiga, mi mejor amiga, que también la quiero traer, que es gran parte de esta empresa, que es como la que está atrás de Bambalinas, que es muy importante para mí. ¿Que es cofundadora contigo? ¿O son socias? Ahora trabajan un bocado, pero... ¿Cómo son? Sí, sí. Es la persona que está atrás, que siempre estuvo para mí, digamos. Y cuando yo tenía cero peso, me dijo, vente a mi casa, yo creo en un bocado, va a ir muy bien, no te cobro arriendo nada, quédate acá y enfócate en esto. Y cuando tengas... Es como un inversionista ángel, finalmente. Un inversionista ángel. Claro. No sabía lo que era eso, pero sí. Y ahí estaba en ese como, bueno, y justo el día que dije, voy a empezar a buscar trabajo, otra cosa, porque me canceló la persona y ya no podía comer ese día. Dije, no, tengo que buscar otra cosa. Una amiga, una conocida me dice, Caro, tengo un mensaje para ti. Y me hace unos registros akashicos. No sé si lo has escuchado. No. Es como una lectura de alma. Se dice que hay cinco elementos, la tierra, el fuego y el agua. Y que hay un elemento que es el akashia, que es la información del alma. Yo tampoco sabía mucho lo que era, pero me dice, tengo un mensaje para ti y me dice, tú no vas a tener que trabajar en nada más que en esto. Esto te va a dar para lo que sea y más. Y yo dije, no me alcanza para comer. Claro. Es difícil creerlo en este momento. Y me dijo, no, tranquila. No tienes que buscar nada más. Y yo dije, bueno, me gusta esta realidad, así que me voy a ir a esta realidad. Claro. Y la verdad es que así ha sido. ¿Y qué hiciste? ¿Qué pasó horas después de que te dieron este mensaje akashico? Yo estaba haciendo un curso que se llama Medito, de meditación. Que lo quería dejar también ahí andando. Y fue un exitazo. O sea, les fue muy, muy, muy bien. Se empezó a recomendar, a recomendar, a crecer, a crecer, a crecer. Y yo no entendía y empezaba a llegar dinero por un montón de partes. ¿Un curso online? Sí, un curso online. Cuéntame un poco más de eso. ¿Cómo fue que fuiste estructurando un bocado? Todo este viaje yo lo quería dejar para que alguien que no pudiera irse de viaje y rendirlo todo pudiera vivir la experiencia como de un viaje de encontrarte contigo misma, pero online. Ok. Entonces ahí nace Medito, que es de meditación, pero yo medito a mí misma, entonces yo me elijo como quién quiero ser. Que tiene tres partes. Una que es me conozco, otra es me conecto o me conecto. Y la otra es me creo a mí. Ahora puedo crear. Pasar desde un esto es lo que me tocó a un yo puedo crear mi vida. Yo de verdad puedo crear esto que quiero. Bueno, entonces lo hice y le empezó a ir muy bien. Y justo tenía todo online y empecé a subir las cositas. Ya me estaba yendo bastante bien, pero cae pandemia, todos encerrados en sus casas a meditar, pues chicos. Y una búsqueda incesante al centro del ser humano, porque estábamos en una pandemia, no sabíamos lo que pasaba, había mucha incertidumbre. Yo creo que esa búsqueda empezó a ser como muy masiva, ¿no? Sí, la pandemia trajo eso de ya no tengo el mundo de afuera, tengo el mundo de adentro. ¿Cómo nutro mi mundo de adentro? Tanto mi casa, mi hogar, mi familia. ¿Y qué pasa cuando no voy a trabajar? ¿Cómo se está moviendo mi mente? ¿Qué está pasando ahí? Ya, y hablemos de lo práctico. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te pagaban los cursos? ¿Cómo te traen las lucas? Porque está bien, hablemos porque todo esto tiene una parte espiritual y mística importante, pero para que sea un negocio, ¿cómo estructuraste esto? Porque una cosa es tener un curso online, pero otra cosa es que me lo paguen. Claro. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, YouTube fue un gran aliado. ¿Cómo hacer un curso online? Entonces yo me agarré un cafecito y me hablaban, y me explicaban. Entonces yo buscaba después cómo hacer o no sé qué. Listo, y empecé a hacer cosas. Entonces, todo medio tanteando. Yo en mi vida es un tanteo que ahora estamos trabajando para mejorarlo. Claro, claro. Buscaste en YouTube. Autodidacta. Todo autodidacta. YouTube fue una gran universidad para mí. Sale todo. O sea, ¿cómo puedo hacer arroz en todo? Sale en YouTube. Sí, sí, sale todo. O sea, yo aprendí a cocinar con YouTube. Es la pandemia. Oye, Karu, y ahí, bueno, empieza a desarrollar esta plataforma que finalmente es una plataforma como de e-learning. Suena súper gringo, súper como duro, pero en realidad tiene que ver con espiritualidad, internet y aprendizaje. Eso también, ¿cómo fuiste desarrollando este camino? Bueno, porque yo me di cuenta que la información era poder. Y había muchas cosas que si tú no sabes, no puedes. Si no sabes que el gluten o cierta alimentación te afecta tu ciclicidad, tu menstrualidad, tu libio, tu poder, pero sigues comiendo gluten, pero si tú sabes que lo cambias y haces estos tres cambios, tu vida cambia. Si no lo sabes, no puedes hacerlo. Y yo pasé muchos años con ciertas enfermedades o ciertas cosas que no sabía y de repente lo sabes y tu día cambia porque puedes. Hay muchas cosas que queremos hacer, pero no sabemos cómo. Y eliges también. Y ahí puedes elegir. Claro. Y ahí entra tu libertad. Entonces, yo me siento una fiel sirvienta del amor y de la libertad de la gente. Y la libertad y el amor vienen con el conocimiento, con traer esta información que siento que hoy en día está mucho, entonces toma la pastilla o compra, 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 pero no hay mucho de recupera tu poder. Y yo cada vez que aprendía, sentía que me volvía un poder y tenía poder sobre mí misma y conocimiento sobre mí misma. Entonces yo dije, yo voy a enseñar esto también. Y ahí nace la plataforma Day Learning, que sí enseño sobre espiritualidad, pero más de espiritualidad es de autoconocimiento. O sea, recupera tu poder con tu cuerpo. Perfecto. Con herramientas que a veces son tan simples que nos cambian todo. Y también empezaste a hacer unas meditaciones que eran abiertas, eran en vivo. ¿Cómo era eso? Y supe la pandemia, que también la sigo haciendo a veces. Que bueno, empieza la pandemia, estábamos todos encerrados. Y me empecé a dar cuenta que la comunidad es muy importante. Ya lo sabía, pero quería conectar con ellas. A mí me hacía bien. Siempre decía, claro, gracias por hacerlo, pero a mí me hacía muy bien conectar con ellas. En un mundo de espiritualidad o de brujería o de recuperar el poder para la mujer, no siempre encuentras a la persona que está al lado que habla el mismo tema que tú. Claro. Pero cuando buscas estas lucecitas que se van encendiendo en distintos lados y haces una red, tú tienes más fuerza porque tienes tribu. Y siento que tener tribu es uno de los mayores poderes que uno puede tener porque tienes una tribu que te sostiene y que tú la sostienes. Entonces empiezo a hacer estas meditaciones todos los días y era mi medicina, era mi ancla, era todos los días a las 11. ¿Las hacías por Instagram? Por un vivo de Instagram. ¿Ya? ¿Y al principio cuánta gente se conectaba? Yo no soy tan de números, pero recuerdo que, no sé. ¿Tus amigas? Porque ¿cómo se hace famosa una meditación? Pues así como ya tenías cierto grado de comunidad. Ya había una comunidad, yo creo que al principio habían sido, no sé, 300, pero llegamos a 1.500, por ejemplo, en una meditación, meditando 1.500 personas en un vivo. Porque, te lo pregunto, porque empezaste a ver cómo esto crecía, ¿no? Como una bola de nieve, finalmente. Sí. Me imagino que la gente se lo comentaban y después lo sugería el propio algoritmo, probablemente, y ves que pasas de 300 a 1.500, igual es una experiencia potente. Es una experiencia. ¿Qué sentiste? Eh, wow. Siento que sentía mucha gratitud, pero yo de nuevo siempre sentí que más que la cantidad de gente y todo, a mí me hacía bien. A mí me hacía bien estar ahí. Y hubiesen sido 5, hubiesen sido 1.500, yo iba a estar ahí. Más allá de la cantidad de personas, era algo que yo entraba y se dijo, hola Karu, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Y veía los nombres de Instagram, y eran sus caritas mismas, y era como sentirte acompañada en un momento que estuvimos muy aislados. Y ahí un bocado empezó a crecer un montón, también, como un regalo lo sentía, básicamente. Tengo la oportunidad de hacer lo que más amo, gratis. Hay un montón de gente ahí y además me compran cursos y me pagan por eso. Era un sueño, es un sueño. Es algo muy bonito. Es un sueño, ¿eh? Sí. ¿Qué significa OM Bocado? Bueno, el OM, del mantra del origen del universo, es nuestra esencia, y bocado, que está con B corta. Pero también se refiere de bocado, de tomar un bocado, y también se refiere a la palta, que cuando yo empecé a crear un bocado no sabía qué nombre ponerle. Y me fui a viajar por el mundo, y cada viaje, cada país en el que viajaba, me tenía un regalo. Es cierto que cuando nos relacionamos con personas, cada persona que uno conoce te trae un regalo, y si somos capaces de verlo, vemos ese regalo que nos está faltando. Y también los países, los lugares, cada experiencia te trae algo. Y Barcelona me trajo el nombre. Y me acuerdo que ahí daba clases de yoga en un hostel, en el techo, y me decían la caro OM, porque la caro, partía las clases de yoga con OM. Entonces la caro OM, y la otra caro porque había otra caro. Entonces yo era la caro OM, y después me decían OM CARO, y un día estaba comiendo palta, y un amigo me dice, OM CARITO, eres como una palta, si tú fueras un alimento serías una palta, eres un bocadito. Y dice un bocadito, y yo me dice, un bocado, ese es el nombre, punto. Estaba buscando el nombre. Ah, mira qué cool. Así que me llevo a través de ese amigo. ¿La gente te puede traer malos regalos? ¿Y esos son regalos igual? Es que depende de la definición de malos. Ok. A veces creemos que algo malo es algo que nos duele, o algo que nos afecta, o que se sale de nuestras expectativas. Pero muchas veces algo malo, como una depresión, se puede transformar en un tesoro si lo sabemos alquimizar. Entonces una cosa es lo que alguien trae, y otra cosa es lo que hacemos con eso. Que ahí está nuestro poder de transformarlo, y de poder ver qué hago con este dolor, que bueno, por algo está ahí. Y la vida es bastante sabia, y no siempre se trata como de que nos lleguen cosas buenas o malas, sino de, esto me está presentando la vida. Y todo tiene una luz, y todo tiene una sombra. Y la sombra tiene esta capacidad de que es tierra fértil, podemos sembrar y cosechar algo nuevo. Hoy se conoce esto como la sombra de oro, que muchas cosas que tenemos en la sombra que no vemos porque no queremos ver, nos dijeron que eran malas, entonces son parte de nosotras. Nos muestra eso a la otra persona, y cuando elegimos la vida y reelegimos esta experiencia a la otra persona, podemos ver como que nos está mostrando algo y nos sirve. Más allá de que nos guste o no nos guste, o que a alguien no le guste que nos muestre eso, pero te lo está mostrando por algo. Y que nos sirva. Tienes varias formaciones, diferentes formaciones que se ofrecen en la plataforma. Cuéntanos un poquito de eso. Son cursos, tengo una formación, que es la formación de meditación y sabiduría femenina, que es una formación para aprender a ser maestra de meditación, pero basada en una espiritualidad femenina, porque el mundo de la espiritualidad también está el patriarcado fuerte. Y mi primer camino del yoga y de la espiritualidad fue muy desde lo masculino, desde hombres para hombres, y desde tienes que estar en paz y rechazar todo lo que es ciclicidad, rechazar todo lo que es la tierra, todo lo material, la sexualidad, todo eso se rechazaba. Y a mí no me razonaba. Y de a poco empecé a encontrar al tantra y al tao, y a mis chamanas, y a mis brujas, y a mis mujeres tántricas, que son mis maestras hoy, que enseñan distinto, y la formación es para mujeres que quieren aprender espiritualidad desde la tierra, lo femenino, la sexualidad, el cuerpo, las relaciones, no tener que aislarte y estar siempre en paz, o caer bajo un prototipo de persona, de mujer, para estar conectada. Las culturas ancestrales, la tierra y la naturaleza son mujeres, son femeninas. Exactamente. ¿Y qué otra? Porque tengo aquí Esencia Verum. Esencia Verum es un curso, tengo cursos chiquititos y cursos grandes. Y Esencia Verum es un curso de siete meditaciones que te conecta con tu autenticidad, con esa partecita, con tu alma, que se le conoce como Sirán, porque muchas veces pensamos que ser espiritual es ser esta mujer que come de esta manera, que se viste de esta manera, como que hay un prototipo, ¿no? Pero en realidad, según lo que yo estudio y lo que yo enseño, Sirán se conoce como tu melodía única. Cada ser humano tiene una melodía única y repetible con nuestra huella digital. Nuestra conexión con la espiritualidad, con el universo, es única y repetible como nuestra huella digital. Entonces, nuestra misión en la vida no es un camino espiritual, es encontrar tu melodía y poder vivir cerca de tu melodía y que cada ser humano encienda su melodía y se genere el coro perfecto o cada puzle, cada pieza arma el puzle, ¿no? Has hablado de cosas que son de repente un poco escondidas, no sé si malvistas es la palabra, pero conectar con lo femenino, por ejemplo, cuesta mucho en una sociedad como la actual y la autenticidad también cuesta mucho en una sociedad como la actual. ¿Por qué trabajas esos puntos? Porque esos son los puntos que necesitamos para que la luz y el amor vuelvan a nuestro cuerpo. Una cosa es no tener ninguna enfermedad y otra cosa es que tu luz esté apagada. Esto en mi libro yo escribo, puedes no tener ninguna enfermedad, pero si tu luz no está encendida, no está sano. Tu luz, que es el fuego, que es Shen, que nosotros todos podemos ver esa luz. Nosotros vemos esa luz. Tú ves a una persona y dices, esa persona tiene una luz, esa persona está brillando, esa persona tiene algo y también lo vemos en nosotras mismas. Se me apagó la luz o de repente lo hablamos, lo hablamos sin hablarlo. Te estoy mirando. Le pegué un golpe a la luz. Lo hablamos sin hablarlo, pero esa es la intuición, es poder ver más allá de lo físico y reconocer que hay algo que nos enciende. Y la vida es más que ir al trabajo y pagar las cuentas. Así que eso. Y en ese sentido, son puras mujeres las que te siguen, hay hombres. ¿Cómo es esta comunidad? ¿Cómo se compone la comunidad? Un bocado. Hay hombres. Son poquitos, pero hay. La mayoría son mujeres, porque yo también hablo de mi experiencia habitando un cuerpo de mujer. Pero hay hombres y los hombres que hay han de estar conectados a su energía femenina. Hay algunos que a veces se enojan. ¿Por qué no le hablas a los hombres también? Y bueno, siempre se le habla a los hombres. Ahora déjame hablarle a las mujeres. Pero hay hombres que lo valoran mucho y quieren conectar con eso. Así que aparecen. Hay mucho prejuicio con el tema de hacer negocios con la espiritualidad. Y se separa. El mundo de los negocios es un mundo duro y el mundo de la espiritualidad es un mundo blando. Es como cuando dicen las habilidades blandas que yo le digo las habilidades joyas. ¿Cómo se hace un negocio desde algo que quizás hasta como un vilipendiado como la espiritualidad? Háblame de eso. ¿Cómo juntas estos dos mundos, estas dos esferas? Yo no sé si los tengo tan juntos, aunque puede ser que están juntos, porque si es mi negocio, en verdad sí están juntos. ¿Qué están juntos? Mi negocio, que es mi tema económico, con mi tema espiritual. Están juntos. Entonces, claro, está esa conexión. Pero yo siento que es porque el tema de la espiritualidad está muy manoseado, como espíritu es ser siempre buena, blanda, la niña buena, que es de nuevo donde entramos al mundo patriarcal, que la mujer tiene que ser la niña buena, la Virgen María, sumisa. Y entramos al mundo espiritual y también que no puede tener ambición, que no puede tener deseo sexual. Es lo mismo, pero eso no es espiritualidad. Espiritualidad puede ser de querer ser madre y dedicarte a cuidar a tus hijos. Y eso enciende la luz en ti a querer ser una empresaria exitosa, ambiciosa y estar en la junta de los empresarios más importantes y estás rompiendo un montón de estigmas y límites para otras mujeres. Eso es espiritualidad. Eso es lo que te llama tu alma a hacer. Espiritualidad no es soy esto, sino yo vine a hacer lo que mi alma me está diciendo que haga. Y eso tiene un montón de formas y colores y no rechazan el dinero ni la sexualidad ni la ambición. Entonces no son opuestos en realidad. Se pueden presentar como opuestos, pero es por la superficialidad. Cuando te metes a estudiarlo en realidad no. No son opuestos. Caro, ¿cómo está el negocio hoy? ¿Cómo está On Bocado? ¿Es un negocio rentable? ¿Es un negocio que le va bien? ¿Es un negocio sano? ¿Cómo lo calificaría? On Bocado es un hermoso negocio. Le va muy bien. Siempre me sorprende. De hecho, con mi amiga siempre decimos On Bocado siempre nos sorprende. pensamos que no va a ir de una forma y explota. Y siempre me ha protegido, me ha sorprendido y sigue creciendo y expandiéndose según como yo creo, crezco y me expando en mí. Es como un espejo muy lindo. Así que a medida que yo voy cambiando, va cambiando conmigo. A medida que yo voy creciendo, va creciendo conmigo. Y ahora On Bocado tiene un hijo, un hijo físico, que es un libro, ¿no? Es verdad, sí. Un Bocado tiene su primer hijo físico que está aquí. ¿Cómo se llama? Libertado. ¿Ya? ¿Y de qué trata? Como te contaba antes, trata de esta sabiduría de las chamanas, de esta espiritualidad como que no es la cierta, no hay ni una verdad, pero como yo la veo y como a mí me ha generado la libertad de ser yo misma a través de la sabiduría del Tao, por eso se llama Libertado, porque creo que una de las cosas más lindas que le podemos regalar al otro es permiso para ser libre. porque el amor y la libertad finalmente son la misma cosa. Y el regalo que yo quiero dejar es que las mujeres se atreven cada día a ser más libres. Entonces, ahí está la venta. Muéstralo un poquito para que la gente lo vea y eso ya está a la venta o no todavía? Está en preventa. Está en preventa. Pero en junio va a estar en librerías. Perfecto. Durante el mes de junio. Te enseña a activar tu alquimia interior para aliviar apegos y encender tu auténtica libertad. Entonces, esta alquimia que vamos a hacer para decir me llegó esto en la vida que yo no quería, bueno, le vamos a hacer alquimia y lo vamos a transformar en algo que nos sirva y con eso le dejamos de tener tanto miedo a la vida y con eso nos hacemos cada día más libres. Yo te pregunté fuera de micrófono cómo fue el proceso de escribir este libro y me dijiste una respuesta que me quedó impactada. Lo voy a volver a preguntar. ¿Cómo fue el proceso de escribir este libro? Lo vomité con diarrea. Salió así. ¿Por qué? Ya estaba escrito en alguna parte este libro en algún registro en algo en el cielo porque este libro yo estaba es mi tercer libro que escribo. Es el primer libro que sale. El primer libro que escribí se llamaba Renacer y hablaba mucho de un espacio autobiográfico que después dije no quiero estar tan expuesta. Claro. publicarlo. El segundo hablaba mucho de la sabiduría femenina y yo estaba bloqueada en mi vida personal. Cada cosa que uno crea está muy relacionada a ti. Todo. A veces uno piensa que el problema está afuera pero es un espejito que uno no quiere ver. Yo tenía un bloqueo y tomé mi valentía para desbloquear y desapegarme y elegirme a mí y centrarme en mí. Y en ese momento aparece estas voces que yo te dije que escuchaban que escuchaba voces y aparece la energía de este libro y me dice ¿puedo me puedes escribir a mí? Y yo sí y empiezo a escribir empiezo a sentir ¿Te sientas en el computador y empiezo a escribir y escribir y ya? No el libro entero pero el índice digamos. Ok. Todo el índice y ahí se lo muestro a mi amiga esta que siempre no te cuento que se llama a ti y le digo mira escribí esto quiero que esto sea el libro y me dice no me encanta si hagamos esto y ahí le digo a mi editora a la Dani que me tiene una paciencia le digo a Dani llevamos trabajando en esto un año pero resulta que quiero este otro libro nuevo y me dice dale hagámoslo y ahí no sé genial que me trajo de vuelta a Chile este libro también ¿Por qué? Cuéntame esa historia porque habían cosas que este libro habla mucho de los cinco de los elementos que teníamos nosotras como nosotras podemos ser más madera más fuego más metal una persona madera una persona emprendedora que va hacia arriba hacia arriba una persona fuego una persona que se expande se muestra una persona una persona más profunda con sus emociones y cómo tenemos la misión de honrar los elementos que tenemos y encontrar la forma de adquirir los que no tenemos porque si no lo encontramos nosotras nos vamos a apegar a personas que tengan ese elemento para sentirnos completas esto hablando de cosas emocionales y relacionales desde un lugar muy de sabiduría elemental de los elementos yo necesitaba el elemento tierra yo necesitaba tierra y llega un momento en mi vida en Costa Rica que se me empiezan a desarmar cosas y escucho nuevamente la vocecita en mi cabeza que me dice tienes que dejar de construir sobre castillos de arena y yo con eso entendí que claro tengo que ir a mis raíces tengo que volver a mi tierra tengo que trabajar la tierra y tú eres magallánica además yo soy magallánica de tierra a tierra de tierra de verdad de tierra en ganado sí, sí, sí de la tierra a tierra y ahí dije claro tengo que completar mi rueda y enfocarme en mí y nací a este libro que es tierra es lo primero físico y dije yo tengo que estar donde este libro va a nacer y volví maravilloso si tuvieras que identificarte con un animal del emprendimiento esta vez ¿cuál sería? la cebra ¿por qué sería la cebra? por lo poquito que sé de la cebra porque hablaba de de moverse desde de valores de generar algo que era sostenible para un ecosistema y para una comunidad y cuando dijiste eso yo dije la cebra es que antes yo lo había leído los animales Caro tienes tu libro tienes esto físico vuelves a Chile ¿hacia dónde va un bocado? esa es una pregunta esa es una muy buena pregunta que a mí me gustaría saber que debería saber siento que me está llamando mucho varias cosas pero hacer una conexión entre los mundos de las chamanas y honrar a la sabiduría femenina en un lugar tan duro quizás como la ciudad porque en Costa Rica es fácil en Costa Rica se honra esto todo el tiempo la selva la pachamama la naturaleza está pero aquí no entonces quiero ver cómo traer esta sabiduría a la ciudad y que alguien que tiene que no se va a ir a vivir a Costa Rica o que no va a dejar su empresa y que es digamos feliz pero le falta algo por conectar y quiere traer esta sabiduría hacerlo tan simple y tan hermosa que día a día puedas sentir a estos espíritus en tu vida desde que te tomas tu cafecito en la mañana desde que estás con tu pareja y le das un abrazo desde que besas a tus hijos y traer a los espíritus a tu vida y no tener que alejarte de tu vida para ir a buscar a los espíritus ha sido un año especial este muy hermoso muy especial es el año del dragón de madera así que es un año que va hacia arriba y siento que lo he hablado con amigas que emprenden en cosas parecidas que nos sentimos muy sostenidas mucha abundancia y mucho crecimiento y todas esas semillas que quizás plantamos antes se están expandiendo a niveles atómicos desde esta invitación hermosa que me hiciste de ir a lugares que no son familiares míos pero que me entretienen y me desafían entonces siento que este año se viene conocer partes de mí de un bocado que antes no conocía pasar de esa depresión de ese viaje de esa lista de 10 cosas que te queda una sola por hacer a ser una emprendedora a tener un negocio ¿cuáles son las características que crees tú que han sido constantes y que han estado presentes para lograrlo? esta que es mi tatuaje y es la portada del libro que es la serpiente que es la capacidad de cambiar de piel o la capacidad de renacer de no forzar lo que está pasando afuera sino de descubrir qué habilidad te está pidiendo la vida que tú desarrollas y poder responderle a la vida y no pelear con la vida y por sobre todo honrar cada ciclo desde el ciclo de expansión donde está todo hermoso hasta un ciclo de cierre que es totalmente normal en la vida de duelo y poder activar tu rueda de la vida y vivir la experiencia de la vida a propósito como elegir la vida siento que para mí ha sido clave porque más allá de que el emprendimiento le vaya bien o mal siempre estoy muy agradecida que su expansión es hermosa es la experiencia la que a mí me enciende y cuando se me acerca una embocada que les digo yo y me abraza y me dice caro tu meditación me hizo bien a mí me llena el alma y creo que para mí la clave ha sido mantener la conexión al corazón y si tuvieras que darle un consejo a la cara que se fue que se fue de viaje cuando estaba o la cara cuando estaba deprimida si tuvieras que darle tres consejos a esa cara de hace diez años atrás ¿cuáles serían? yo sabía que había algo pero no me atrevía a buscarlo le diría confía en esa voz que te dice que no es acá le diría no te conformes donde sabes que no es y le diría que la vida es muy cortita y que aprender a disfrutarla mientras haces las cosas es la clave porque a veces nos dejamos de lado por un proyecto pensando que vamos a disfrutar después voy a descansar después y creo que de mis mayores aprendizajes es poder vivirlo y disfrutarlo al mismo tiempo y si no lo disfruto no ¿dónde la gente te puede seguir? ¿dónde encuentra tu plataforma de e-learning? cuéntanos todo ¿dónde se pueden conectar con Unvocado? Unvocado.com ahí están los cursos en Instagram Unvocado ahí aparecen mis vivos es todo muy natural espontáneo mis charlitas y ahora pueden encontrarme en las librerías desde junio Libertado Libertado Maravilloso Muchas gracias Caro por venir a Animales del Emprendimiento BC Muchas gracias Elena por la invitación Y los quiero invitar a todos a que se conecten con este y con todos nuestros capítulos en la plataforma Spotify y también en bci.cl slash pymia porque ahí pueden repasar todo lo que hemos ido conversando para inspirarnos para crecer y también para hacer buenos y mejores negocios aquí en Animales del Emprendimiento BC y nos encontramos en un próximo capítulo